Bienvenido a Professional DJ, te presentamos el hardware controlador para luces Control-1 hecho específicamente para el software SoundSwitch DMX que con ello se ha completado un potente controlador de iluminación para DJs. SoundSwitch es el software de automatización de iluminación más avanzado del mundo. Con el lanzamiento de Control-1, los DJs y los diseñadores de iluminación tienen más control sobre las potentes funciones del software SoundSwitch. En nuestro unboxing os mostraremos la caja de presentación así como todos los elementos que incluyen su interior. Las dimensiones son 16,5 centímetros de ancho, 20,7 centímetros de profundidad y 4,5 centímetros de alto con un peso de 0,7 kilogramos. Con el SoundSwitch Control-1, los usuarios pueden conectar dos salidas y dos entradas de DMX universales, lo que permite la integración con configuraciones de iluminación más grandes e instaladas. Desde el principio, SoundSwitch Control-1 no defrauda con tres meses de acceso gratuito al software SoundSwitch para que puedas empezar a crear espectáculos de luz automáticos con retículas. SoundSwitch Control-1 son compatibles con Engine DJ, Serato DJ Pro, Virtual DJ, Ableton Link y Midi Clock. SoundSwitch es compatible con el hardware de iluminación DMX y Philips Hue. Los usuarios pueden ser tan creativos como quieran en la estación de trabajo de iluminación digital o dejar que el software haga el trabajo a través de las funciones de automatización o las escenas de iluminación preconstruidas. La combinación del software SoundSwitch con el hardware Control-1 permite a los DJs y a los diseñadores de iluminación sincronizar los efectos visuales de la iluminación con el audio en directo de forma sencilla y sin problemas. El modo de edición SoundSwitch es de donde los usuarios pueden ser tan personalizados o automatizados como quieran. Puedes trabajar en la estación de trabajo de iluminación digital para editar tus escenas de luz preestablecidos o construir y personalizar sus propias pantallas de iluminación. La interfaz de usuario ha sido diseñada para ser similar a la edición de audio y software de producción musical, proporcionando un aspecto familiar para los DJs, incluyendo el color, el brillo, la luz estroboscópica, el movimiento, los gobos, el prisma y mucho más. La función Autoloop sincroniza automáticamente las escenas de iluminación con los archivos de audio que no tienen espectáculos de luz con guión mientras el DJ actúa. Autoscripting es la creación automática de espectáculos de luces, analiza por lotes archivos de audio, listas de reproducción, colecciones y cajas para la creación automática de espectáculos de luces. Los Static Looks proporcionan a los usuarios una forma sencilla de crear escenas de iluminación, una herramienta habitual en el ámbito de los DJs móviles. Estas escenas estáticas se pueden crear para iluminar los discursos, speeches, el servicio de cena o proporcionar una iluminación ambiental en cualquier evento. Los Static Looks también se pueden mapear con MIDI, lo que permite un control táctil completo. En el modo autónomo, los usuarios de SoundSwitch pueden controlar los efectos de iluminación para otros DJs y artistas como bandas y actos en vivo. Introduce fácilmente el tiempo con el botón TAB. La pantalla LED proporciona información sobre los BPMs en tiempo real. SoundSwitch incluye una serie de preajustes y efectos que los usuarios pueden editar a gusto, ahorrando tiempo y esfuerzo. La conclusión del equipo de Professional DJ después de probar Control One SoundSwitch es que se trata de un lanzamiento donde los DJs y los diseñadores de iluminación tienen más control sobre las potentes funciones del software SoundSwitch. Los usuarios pueden ser tan creativos como quieran en la estación de trabajo de iluminación digital o dejar que el software haga el trabajo a través de las funciones de automatización o las escenas de iluminación preconstruidas. El Control One SoundSwitch es un muy buen hardware de Soporte Lighting.